Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo este maquillaje que lo he realizado con, más que nada, con la paleta On The Rocks de W7, aunque también veréis en el clip que también he empleado la socialité, pero más que nada para el tonito este de unificar el tono. Pero más que nada, la protagonista de este look es la paleta On The Rocks. La verdad es que me ha quedado un look que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que ahora para verano viene genial porque tiene unos tonos en plan así verdosos, este más mostaza y la verdad es que queda un look súper chulo. Productos nuevos que he utilizado es esta paleta de contorno que ya la enseñé en el haul de Primor, que la verdad es que me está encantando esta paleta. Sobre todo utilizo, bueno, utilizo los dos tonos, pero me encanta el bronceado porque tiene este tonito, digamos que es mate, un acabado mate y la verdad es que me encanta como contorno y lo estoy utilizando muchísimo. Es de la marca de Wet n Wild y la verdad es que me encantó, vale 5 euros la paleta y me está encantando. Digamos que este lo utilizo para lo que es el bronceado o el contorno y esta parte también la utilizo más que para iluminar, para sellar lo que es la ojera y para la zona T, más que nada como polvos para sellar. Entonces yo lo que hago primero es aplicar el contorno y luego sello lo que es la parte de la ojera y la zona T con el tono más clarito. Este es el tono dulce de leche y la verdad es que es súper recomendado porque a mí la verdad es que me está encantando. Otra de las cosas que digamos es novedad es este iluminador, es de la marca W7 y la verdad es que me encanta el iluminador. Es un tono así en champán y la verdad es que es precioso, a mí también me está encantando este iluminador. Yo ya lo había visto que era de los más vendidos en la web de Maquillalia y por eso decidí cogérmelo y la verdad es que me está encantando. Vale 2,99 creo o 3 y pico y la verdad es que también me encanta. Y las pestañas postizas que también la enseñé en el haul es de la barca Essence. También es verdad que he de decir que yo con las pestañas postizas me llevo regular. A veces me la aplico muy bien y a veces me la aplico fatal. Entonces ahora mismo no están muy muy bien del todo aplicadas. Esta no está mal pero cuesta mucho el pegamento que se adhiera a lo que es la pestaña y a mí esta en concreto me cuesta más aplicarla. Las del Primar que vale 1,50€ que también las compraba yo, esa me costaba muchísimo menos. Esa era aplicármela y la verdad es que duraban un montón. Esta en cuanto a duración se termina despegando sobre todo por la parte de más de tirando para el lagrimal. Pero bueno, para lo mejor un par de... para hacerte un maquillaje y quitártela viene bien. Pero si ya a lo mejor quieres ponértela para una fiesta o un evento o lo que sea, yo creo que no van a durar muchísimo. Y nada, ahora os voy a dejar con el tutorial de cómo he realizado el maquillaje. No me he aplicado base, como veréis simplemente me he aplicado corrector, bronceador, colorete, iluminador. Pero base no he querido aplicármela porque ahora con la calor y eso pues la verdad es que intento evitarla porque con la piel grasa me aguanta un poco el maquillaje por mucho primer que me ponga y selle la base. Entonces me gusta también tener el rostro un poquito más ligero. Entonces simplemente aplico productos en polvo para darle un poquito más de buen aspecto a la cara y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el maquillaje, que os haya inspirado un poco. Y nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!